Hablando igual de Kabuto, oye, ¿y qué tal tus 35 años? ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡33! ¡Felicidades! Ahí comenten en las cajas, felicitar a Kabuto. Que sin él, sí, sin él no sería este programa ni todos los demás. Él es el gurro Rodríguez Tabasqueño, es el peonero de todas las redes, porque realmente por Fabiola Gómez te conocí. Y me dijeron, no, es buenísimo para las computadoras, que esto, que aquello, que le gusta. Y lo curioso es que es chef. Ya estoy jubilado en la cocina, pero sí, ahí estuvimos un par de años trabajando. Pero bueno, ahí agarraste tu camino, ¿no? Es decir, ya ves que hay varios, bueno, dicen youtuberos, y así que se dedicaban a esto, y de repente acá brincaron y ya tienen las cosas, y bueno, no sé. No sé, solo que a gente Kabuto nos puede explicar. No, pues yo, mi intención era hacer el canal de cocina, porque así fue como empecé yo aquí. Estamos felicitando. Se me fue la conexión. No, en resumen, este... Grababa yo lo poco que podía, güey, con yo solo, porque es que la verdad es que necesitarle gente que te ayude. Entonces eso hizo que me dedicara a mi otra pasión que los videojuegos, güey, pero sí, tengo pensado otra vez grabar recetas por ahí. Y ahorita ya con más calma, güey, ya con todo el asunto. Ríos de jamón con Filadelfia, va a ser como un cerveza. Me quedaron muy deliciosos. Deliciosos. No, pues va a ser cocina para dummies. Ándale, sí. Pues a ver qué hacemos, güey. Pues sí te comentaba. Felicidades al todólogo, al todólogo, al todólogo. Este Kabuto. Ya productor, músico, camarógrafo, todo. Ah, sí. Conductor, ahí de Spotaku TV, me ha hecho el paro cuando hace el break, que me retraso a veces por cualquier cosa de los actores y demás. Sale Kabuto ahí arriba a platicar con Mondón o con Blardoni. Y ya después ni los puedes bajar, ¿eh? Ya una vez que están arriba en el escenario, guau, son otra persona. Siempre ha hecho buena mancuerna con Blardoni arriba, güey, no sé por qué. No sé, la magia del momento. Ya luego de esos dos días, güey, ni nos saludamos ni nada. Sí, ni nada. Ya ni lo voy a ver, sí. A ver, eso sí pasa, güey. Claro, nada más mueven los ojitos y ya se entienden. ¿Qué tal, Sabana? ¿Cómo están? Bienvenidos a Divagando Podcast. Ya tenía rata que no nos aparecíamos, pero, güey, estamos vivos los tres todavía. Daniel, Persagui, bienvenidos. Vamos a hablar de... Pues a ver de qué hablamos. Bueno, yo de mi parte, güey, porque he andado fuera de noticias ahorita. Por cuestiones de tiempo y algunas cosas... Cuestiones ahí, ya saben, de... De adult kids. No he podido como que estar muy pendiente por acá. Pero, güey, se me pasó... Quería que grabamos el podcast especial de aniversario luctuoso del primer año de Gus Rodríguez, ¿no? Recordando algunas cosas. Están remasterizando los capítulos de Nintendomanía. En un canal que se llama... ¿Cómo se llama el canal? Es de Nintendo, pero tiene... No recuerdo el nombre, pero... Los chavos están haciendo la labor, güey, de remasterizar todos los VHS viejos, que es donde grabaron. Y la verdad es que se ve muy bien y limpiaron bastante el audio. Entonces, como que... Dan ganas de ver los capítulos, aunque ya sabes que son cosas ya viejitas que ha pasado. Hemos pasado por muchas generaciones de consolas, pero... Para recordar aquellos días y sobre todo que se ve... Pues como en HD, o sea, la verdad es que sí. Están haciendo un buen trabajo. Van por el tercer capítulo, pero está bien, está bien remasterizado y vale la pena. Si lo quieren ver, por ahí anda en YouTube. Se nos pasó entonces el aniversario. Fue creo que el 11 de abril, no me equivoco. Fue el 10 de abril y el 11 de abril dieron la mala noticia que lamentablemente ya había fallecido. De hecho... Fue un par de minutos. Recordando. Sí, yo estaba en el trabajo, estaba entrando a mi guardia de medianoche cuando noto la noticia ahí y le mando saludos a Lisette Huerta. Me manda un mensaje directo. Oye, güey, mira. Y me manda el link. Ah, sí, es cierto. Dije yo. Yo no lo creía. Y luego viste que todo el mundo empezó en las redes sociales, ¿no? Sí. Y a la madrugada vi el moñito en el canal de Bit. Y yo, ah, ok, no. Pues sí, sí, sí es verdad, pues. Lamentablemente esa noticia. Sí, le hicieron ahí un cero control, no, una remembranza, un programa especial. Pero no sé, como que hizo falta algo. Bueno, yo sé que las condiciones ahorita no están así como que mucho para hacer grandes cosas, pero no sé, como que le hizo falta algo al programa. Le faltaba algo. Sí lo vi. No en vivo, lo vi después. Porque tuvieron varias fallas ahí de internet. Sí, sí, sí. Pero pues no era nada que no hayamos escuchado antes acerca de la historia. Sí, ándale. Sale Pepe Sierra ahí platicando cómo fue el todo el asunto. Cómo fue el show, el inicio, las cosas curiosas. Lo que estuvo padre, como dices tú, si hubiera sido en otro momento, pues son los videos con las personas que estuvieron trabajando con el señor Gus Rodríguez. Y bueno, y ya hablaban de sus anécdotas, de lo que aprendieron. Pues ahora sí que el mundo de los videojuegos realmente, ¿no? A cómo es. Sí. Y daban sus puntos de vista. Estuvo padre. Como dices tú, y hace otro momento, yo creo que sí le hubieran llegado esas personas ahí en vivo a algún estudio profesional. Y hubiera sido otra cosa, ¿no? Se hubiera estado hablando de otro homenaje. Claro. Oye, lo que tengo que comentar ahorita antes de que se me fuera es que pasaron una foto cuando conoció a... Creo que es Miyamoto el que lo conoció. Y conozco ya con Capiago, este a Capoc. Y ponen otra cuando lo ve años después. Y oye, ese güey, no envejecía. O sea, los japoneses no envejecen, güey. O sea, el cabecito crudo. Sí, veía el bus así, ya grande, güey, y sus arruguitas. Y veías al otro como si dos años no le pasaran encima. No envejece ese güey. Sí. Así que se va a ser yo, güey. Ándale. No, no, yo la verdad sí lo estaba medio viendo, pero la verdad me dormí un ratito porque comenzó tarde. Tuvieron como si estuvieran a las ocho, luego a las nueve, sus problemas ahí. Entonces lo vi como un ratito a las diez y media. Y dije yo, ah, ya me voy a dormir un ratito porque me tocaba trabajar. Y este, dije yo, ya me voy a dormir un ratito, ya me levanto y ya me voy. Y ya ni lo, ya no lo vi. No lo he visto, pero ya, ya, con detalladamente ya lo voy a escuchar a ver qué pasó. Pero bueno, hablando de eso en su memoria, escuché el link que tú me mandaste, el que hicieron de Latinoamérica. Ah, sí. Ese sí estuvo buenísimo. Sí. O sea, sí que con el Spanglish del que hizo el video. Pero sí, sonaba muy padre. Todas las secciones, ahora sí que todo lo que se vio profundo, ¿no? La evolución de Club Nintendo, la revista y sus secciones, ¿no? Como vuelvo a repetir, el de mareados, refiriéndose al Nintendo y al Super Nintendo. Y luego cuando se nace el Game Boy, pues, mareaditos y así. Y ya hay cosas así muy padres y curiosas, ¿no? Que nos hizo, pero nos regaló la revista de Club Nintendo. Sí, fueron desmenuzando las secciones, explicando de qué era cada una. Estuvo interesante, la verdad, la cápsula que le hicieron. Sí. Estuvo interesante. Ah, ¿sabes qué? Estuvo padre y me, ahí dices tú, sí me encantó y yo ni me acordaba. La famosa, no se puede decir que era nuestro, nuestro sneak peek, o sea, lo que se viene, porque estaba la famosa bola de cristal y estaba Mario desfrazado como brujo, bueno. Como adivino, ¿no? Como adivino, ajá, y una bola de cristal. Y ahí decía lo que se venía, los rumores de, oye, viene una nueva consola, oye, que está preparando, trae compañía. Y dices tú, pues, como no había internet en ese momento, pues, dices tú, generaba expectativas muchísimo, ¿no? Y bueno, y precisamente ahí en el programa del especial, mucha gente, fíjate, que sí decía que deben de reeditar con la portada que habían hecho de gusto. ¿Te acuerdas que era la de México por ahí, donde está él con la espada de Link, la espada maestra, con esa portada de colección y que reeditaran el número uno del Club Nintendo? Entiendo, pero bueno, ahí ya, no sé, no sé, también está la pandemia y hay muchas cuestiones ahí. No, y aparte la cuestión de licencias, permisos y a quién le quedó todo ese asunto, creo que se pertenece a Televisa, ¿no? Exacto, sí, sí, porque no lo hablaron, nada más se reían así de que, ah, sí, está muy buena la idea, pero nada más. Pero hasta ahí, ¿no? A ver a quién se le ocurre hacerlo, ¿no? A ver cuándo lo hace. Sí, sí, sí. Puede ser que alguien se lo aviente de manera digital, ¿no? Como han hecho las, como han recapitulado todas las revistas en PDF, puede ser que alguien se lo aviente nada más como tributo o homenaje. Ajá, tributo. Pero estaría bien, pero ya para la venta, quién sabe, porque te digo, los permisos o licencias, quién sabe si son de Televisa o son de, porque Televisa compró la, donde se editaba la revista, ¿no? Ándale, sí, al principio era independiente y después, pues, ahora sí que Editorial Televisa empezó a crecer y empezó a absorber varias, pues, empresas, ¿no? Varias, compañías pequeñas, ¿no? Sí. Ándale, que producen sus propias revistas, ¿no? Y, pues, ahora sí que las unió y por eso nació a la Editorial Televisa. Entonces, sí, ahí como dices tú, quién sabe cómo está el relajo de los derechos, pero bueno. Oye, y también lo curioso es que lamentablemente aquí en nuestro país muere antes de la revista de Club Nintendo, eso igual yo me acuerdo. Y por redes sociales, yo me acuerdo que decían que en Chile, Argentina, bueno, otros países de habla hispana, sí seguían siendo ese Club Nintendo, la revista, como lo teníamos nosotros una vez mensual, empezaron con especiales y ahí sí siguió y no sé en qué año, o sea, la verdad aguantó bastante hasta que terminó de publicarse. Pero, pues, dices tú, oye, qué curioso y raro, ¿no? Porque nuestro país murió antes y cómo es que otros países sí lo valoraron, ¿no? Realmente y sí le dieron todavía la ayuda, el apoyo, pues, ni modo hasta que cerró sus puertas, ¿no? Pues, bueno, ya un año, un año que ya, pues, ya se nos fue ya lamentablemente y, pues, pues, estuvo, pues, estuvo bien todo lo que nos dejó, ¿no? Gus Rodríguez. Claro. Y, aunque hay mucha gente que dice, fíjate que lo admira porque dice ahí, no, que por el juego de videojuegos, que no sé qué. Yo, la verdad, si Gus Rodríguez hubiera existido, putz, a mí ya me encantaba. Yo desde que jugaba el teléfono, no, de aquí soy. De aquí soy. Y la evolución del salto técnico, como dices, 2600, 7800, llega el Nintendo, llegan las Arcadias y luego llega el momento cuando, que fue increíble, cuando ya las Arcadias ya igual ya no daban para más y las gráficas de acá de los sistemas caseros ya se las estaba comiendo y también llegaban nuevas franquicias. Entonces, no, o sea, de videojuegos y la era que llegaba, sí, o sea, aunque no hubiera un influencer, se puede decir un influencer como ese señor, yo hubiera seguido. Pero, bueno, pues, sí marcó época el señor porque estuvo para la revista, que sea mexicano y todo lo que, lo que, el parteaguas que dejó, ¿no? La verdad, porque lo que comentábamos, ¿no, Kabuto? Sin él no hubieran nacido Atomix, sin él no hubieran hecho la revista de Electronic Game Show México y muchas otras revistas más por ahí que hubieran de competencia en aquel entonces. Sí, porque, pues, no había un, digamos, un sector de, como de prensa de videojuegos, sino... Ajá, exacto. Había deportes, espectáculos, nota roja, pero de videojuegos, ya un nicho especificado, no había, güey. Entonces, como que vino a dar la pauta, güey, a que eso existiera. Y es lo que tenemos hoy, güey. Y esa fue la gran ventaja de aquella época. Aquí lo curioso es que comenzando, teniendo la visión, güey, de un simple folletito, terminado siendo una buena revista y esa revista evolucionó un programa y del programa, pues, todo lo que se fue dando después. Y obviamente no solo en eso, güey, el señor era un buen escritor, guionista, comediante. Un gran guionista, un gran guionista, porque, pues, precisamente él prácticamente fue quien escribía los guiones, tengo entendido, de los primeros programas que hacía Eugenio Derbez, este, él escribía muchos de sus chistes y se le reconoce también que él metía o lograba, ¿cómo se llama?, incursionar en la televisión mexicana con chistes de doble sentido, pero no tan coloridos, sino un poco humor blanco o de repente, este, tirando alguna referencia, ¿no?, de que solo si se es mexicano, o sea, te da risa porque tú dices, o sea, ¿cómo se atreven a meter ese tipo de chistes, no?, este, entonces yo creo que también fue un pionero en la comedia contemporánea con la que muchos crecimos y, pues, se le reconoce también esa parte, o sea, la genialidad, la creatividad de querer meter este comedia en televisión abierta que, pues, muchas veces en aquel entonces había mucha censura, había mucha censura en ciertas palabrotas que no podías decir, pero él sabía disfrazarlas, ¿no?, él sabía, este, disfrazar las palabras que mayormente conocemos con chistes blancos y eso, pues, se requiere bastante astucia como para haberlo logrado, entonces, no solo en la parte de los videojuegos, que fue un gusto también propio de él y creo, creo yo que el gran productor que él logró ser gracias a la comedia fue lo que le permitió hacer el parteaguas de decir, ¿sabes qué?, a mí me gustan los videojuegos y quiero hacer este proyecto, quiero hacer la prensa, quiero traer las noticias, vamos a hablar de las consolas, porque creo que también era como todos nosotros, un chavo rugo que le gustaba mucho, este, pues, pasar su tiempo, ¿no?, con los videojuegos y que creo que, pues, era totalmente un Nintendo, Nintendo, un Nintendo fan, por así decirlo, porque, pues, obviamente, yo recuerdo que en la televisión alcancé a ver cuando era chico que cuando llegó la Nintendo 64, o sea, que él, pues, le entusiasmaba mucho la línea de Nintendo y, pues, lamentable la pérdida que, pues, sufrió la televisión mexicana, la frándula mexicana o el fandom de los videojuegos, pues, saludos hasta el cielo. Sí, ¿no?, y el ámbito también de la comedia, porque, digo, ese señor tiene una, como dice Versace, tenía un mente muy ágil, le gustaba mucho jugar con las palabras, ¿se recuerdan esa sección de Eugenio Derbez donde sale leyendo cartas?, sale leyendo cartas y como la iba, este, todo, agarraba una temática de algo y sobre eso se iban escribiendo toda la carta y era un enredo de palabras, pero que al final le cuentas, te contaba una historia, tenía un sentido y te hacía reír. Entonces, tenía mucho eso del juego de las palabras. Ágil, una mente ágil, güey, sí. Sí, claro. Sí, de hecho, igual comentaba eso, Pepe Sierra, con su creatividad, llegó una olimpiada y los dijeron, ya es que se llevaban artistas de la comedia, entonces ellos iban, viajaron. Entonces, bueno, tú sabes que ahí está la guerra de los canales, de los rating, pues no voy a decir nombres, ¿no?, pero dicen, prácticamente salen ganadores de rating con la competencia. Cuando regresan a la Ciudad de México, ahí fue que dice Eugenio Derbez, le dice, bueno, ¿qué onda?, ¿qué quieres? Y ahí fue cuando dice, Hugo Rodrigo, ¿y sabes qué? Es que tengo un proyecto tal, pero me voy con la otra televisora, le dice. O sea, yo sé que estoy trabajando aquí, pero voy a salir allá. Ah, órale. Y agarré y que le dice, bueno, seguimos trabajando en el programa de nosotros, pero no vas a dar la cara, dice, solo va a salir tu voz y lo demás, y tu trabajo, ¿no? Y este, y ya haz tu proyecto allá. Entonces, según ahí dice Pepe Sierra, que gracias a Derbez fue que nació ahí en TV Azteca Nintendomanía. Es el proyecto que él estaba hablando. ¿Sabes que la exclusividad antes era un rollo, güey? Contrato de exclusividad, ¿no? O ya no es tanto, o sea, hoy ya no es tanto así, porque al final tú te vas a donde te den trabajo, o sea, no puedes, a menos que te garanticen que vas a estar bien pagado durante el tiempo que duele el contrato, dos, tres, cinco años. Exactamente, pero ya va por contratos ya, ¿no? Y ya dependiendo de las cláusulas ahí que llegues a firmar, ¿no? Pero sí, hemos visto artistas, oye, pero el año pasó, estuvo acá y oye, el hoy ya está, ¿verdad? Sí, que estuvieron saltando un lado, ya luego ya era tan común que, por ejemplo, bueno, no sé, hubo un tiempo en el que algunos conductores de algunos programas de la mañana se cambiaban de una televisora a otra y luego ya era un revoltijo, ya no sabías cuál era cuál porque ya estaban todos entremezclados. ¿Qué estoy viendo? ¿Venga la alegría o cuál es el otro? Ya aparecían chapulines en campaña política, ¿no? Un saltando un partido a otro. Claro que sí, no, y luego, como dices tú, vienen estas dos, compran otros canales, también hace sus propios programas y luego los ves ahí en ese canal, ¿no? Obviamente, bueno, es parte del otro, pero dices tú, ah, ya lo vimos en la mañana y otra vez acá en la mañana. Ándale, sí. Como dices, ya no hay más persona contratada. Ándale, lo tienes más personal, ¿no? Lo que me recuerda mucho al canal, que era el canal 9 aquí, que ahora es el canal 13, que solamente tienen como tres conductores de noticias y tienen a Gilabur que ha estado en todos lados a cualquier hora desde que yo veía este canal 9. Solamente tienen esos dos programas, noticias y el de Gilabur. Ese voy ha estado en programas de música y en su programa Mande en la Mañana. Y ya, o sea, es el Paco Mesa de canal 9. Ándale, no, es de 7. No, o sea, este güey Gilabur, siendo el de canal 9, o ahora canal 13, güey. Ah, qué cosas. Digo, teniendo un canal con estructura para hacer cosas, güey. No sé, o sea, nada más te dan noticias tres veces al día y un programa en la mañana y un programa en los sábados de música, así se han ido llevando. Obviamente, Tebasteca, pues, digo, perdón, TVT, pues, tiene su parte de Corat, que de, pues, el gobierno es el que paga esa parte, ¿no? Es un rollo ahí, güey. Está dividido entre Tebaste, TVT y Corat. Recibe subsidio del gobierno, pero también como televisora comercial. No sé cómo hicieron ese desastre ahí, güey. Pero, al final de cuentas, te dan contenido, ¿no? Contenido creado aquí, contenido que a fuerza tiene que pasar porque el gobierno donde está dando la lana. Ah, sí. Pero bueno, ahí están. Formas culturales. El canal de Dios. Ahí lo ve. Todos saben que existe, pero ahí lo ve. Sí, exacto. Exacto. Pues sí, muchachos, así está la cuestión. Oye, pero estuvo padre esta semana que pasó. Oye, fue el Indie World por parte de Nintendo Switch. Viene un montón de juegos, cabuto. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar. Oye, viene el remake esperadísimo de House of the Dead. El uno, el uno. El uno, el uno. El original por aniversario. Me da también tristeza porque terminó sobre como Indie. Porque ahora sí que la compañía que lo hizo, lo desarrolló, pues ahora sí que pidió derechos con Sega. Y bueno, y lanzaron el título. O sea, dices tú, oye, Sega que fue una gran compañía, nos regaló esta franquicia. Lamentablemente otra más pequeña tuvo que revivir esta franquicia para darle a los fans. Esperemos, bueno, yo lo voy a comprar. Esperemos que tenga buenas ventas para que vea Sega que realmente el producto sigue vigente. Y realmente el tema de los zombies, a mí me encanta. No me aburra, me pueden dar zombies de lo que ustedes quieran. Y es bienvenido. Y es bienvenido. A mí me encanta. Yo tengo House of the Dead 2, House of the Dead 3. Y me siguen gustando muchísimo. Traen buenos recuerdos. Y bueno, ya viene el remake. Hay otros juegos, juegos de rol que vienen. Viene el de cristal. Yo quería saber más. Ya viene, ya viene ahora. Se ve interesante. Están ahorita sacando bifiete que yo creo, me imagino, por ahorros del indie, tomando muchas animaciones, así como tipo caricatura de los noventas, este, Kabuto, como Scott Pilgrim, pero un poquito mejorado. No se ve tan cuadriculado. Pero están agarrando ese estilo. Y la verdad que se ve muy padre. Y es lo curioso porque dices tú, bueno, ¿y por qué rayos no hace demonios, no hace una pinche caricatura así tan genial? Le digo, no que me traen porquerías. Sí, sí, sí. O sea, estás hablando de un estudio como Cartoon Network. Oye, y qué bárbaro, qué feo. Dibujo hacen. De verdad, le digo. Sí, cada cara deforme. Y luego personajes que superan más allá la estupidez. Horrible. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál ha sido la historia más bizarra, o ridícula que han visto ustedes, ya sea en videojuegos, películas o series de zombies? ¿Cuál es la que se queda? O sea, así que, ah. Un ejemplo. Mi novice un zombi, por ejemplo, ¿no? Yo la vi porque, en el tiempo que la vi, por la que era mi pareja en ese momento, me dijo, vamos a verla. La fuimos a ver el cine, güey. Y yo cuando terminó la película, me quedé así como que, o sea, el güey dejó de ser zombi porque se enamoró de la chica sobreviviente. Y ella le empezaba a decir, es que eres muy purista porque le gustaban los discos de acetato, ¿no? O sea, era un güey que era zombi, pero que le accionaba cosas de los ochentas y noventas. Y se enamora de ella, y el amor lo convierte en un ser humano otra vez. Ah, o sea, me refiero a ese tipo de bizarradas. Sí, sí, yo sí la vi, la vi en, pero no fui al cine, la vi en la televisión. Hasta el momento ha sido la cosa más ridícula, o sea, la película más ridícula que he visto de zombis. Que sí quedé así como que, güey, o sea, qué pedo, güey. Ya después vi la de Guerra Mundial Z ya, como que reivindiqué mis pensamientos o mi idea de un zombi. Sí, sí, pues. A mí me pasó con una película que se llama A la Shit con los Zombies, yo creo que es. Ah, ya. Es de tipo Boy Scouts. Sí. Que son este... O sea, casualmente, ellos, por ser Boy Scouts, son los únicos que sobreviven al apocalipsis zombi, que casualmente todo ocurre, o sea, todo ocurre demasiado rápido, pero ellos son los únicos que sobreviven. O sea, me da la impresión de que... Obviamente es una película comedia hollywoodense clásica. Gringa. Tiene muchos clichés. Humor gringo. De repente, como es temática de adolescente, agarran y pasan escenas morbosas, forzadas. Oye, güey. De repente hay uno que otro actor que a huevo hacen una escena chistosa con ese actor y les gustó tanto que repiten a ese actor y lo repiten y lo repiten y es como, ¡Ya, güey! Y mátalos de una vez. Me parece que también salió una chava que ellos pensaban que era tablelera, pero no era tablelera, sino era mesera de un bar. Ah, sí. Ándale. Y luego el gorito que se regresa, güey, a ver a zombi acá bien pechugosa y se regresa. Se regresa a ganar. Sí, está... O sea, no se quedó con la gana, no se quedó con la gana, de ir a agarrar, güey. Algo que no me gustó, por ejemplo, se supone, se supone que el canon de los zombis es que el contagio se da a través de la sangre, ¿no? O sea, de que si tú tienes, este... O sea, te muerden o tienes el contacto, ¡Puah! Te salpican de sangre es muy probable que... Que te contagies. Que te contagies, ¿no? Y te convierten en zombis. Pero aquí no, aquí... al tipo lo muerde una vieja pero como no tiene dientes no se contagia, se bañan todos en sangre y les caen los ojos en la boca y aún así no se contagia. O sea, es como... No estás respetando lo que en una película de zombis debe pasar. Bueno, supuestamente, ¿no? Entonces, sí, este... O sea, está divertida esa palomera pero... Te dejas digo que... Güey, así no deberían pasar las cosas. Y sí, eso... Quizá esa parte por ahí. Muy bizarra. ok. Pues yo he visto varias pero no me acuerdo los nombres porque son tan... Pues son de cosas de nada más de... Lo veo una vez y no lo voy a ver jamás no quiero saber nada pero bueno, la vi. Es una película de culto. No me acuerdo cómo se llama el nombre ahí si no nos pueden decir. Sale Bruce Willis curiosamente. Sí. Entonces, sí, pero él no es el personaje principal porque es malo. Es un pueblito como siempre de zombis pero fíjate que a mí me encanta porque los personajes ahí este... Sobre todo la chava principal que dice tú llevo paca a Bruce Willis o sea, no manches o sea, ¿cómo decían ahí? Un par de pechos mueve... Más que una carreta. Más que una carreta. Dos tetas, ¿no? Más que una carreta. No me acuerdo cómo se pierde la pierna la muchacha y se pone y se pone una metralleta y mata a los zombies ahí sí para y empieza a disparar raga, 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 raga. Ah, pues esa más bizarra. Más que una carreta está padrísima. Pero no me acuerdo te digo cómo se llama la película. Ya le voy a empezar y se la voy a mandar a ustedes pero si alguien nos puede ver decirnos por ahí que lo comenten en la caja. Tendríamos que ver la biografía de Bruce Willis. Yo me acuerdo que la vi en una revista que llegaba y me acuerdo con el famoso Cablevisión. Ahí la vi, la vi 100% en inglés después la vi ya subtitulada al español y sí, pero sí está bizarro pero está padre. Sí me acuerdo de esa escena de la metralleta en la pierna pero no me acuerdo. Sí, fue un ícono un momento de ponerse el arma ahí en la pierna. Ahí en la pierna. Ajá, en la metralleta y ella andaba la muchacha y con eso mataba a los zombies, ¿no? O sea, alzaba la pierna y disparaba. No, no se veía. Qué raro, güey. Ajá, se veía mamalón y con el novio que andaba él le ayudaba a recargar, o sea, ponía la pierna pues acá y él recargaba. Ah, el cartucho. ¿Cómo decías tú? Bien mamaláctico. Mamaláctico. Ya me imagino los guionistas oye y así bien drogado oye, si le ponemos una metralleta en la pierna a una vieja que no tiene pierna. Oye, sí, es bien mamaláctico. Se abre genial ahí en la pantalla, en la pantalla chico, grande, no sé, programar la video en televisión. No sé, no creo que haya llegado al cine, pero... Ya es que hay mucho videojub que le decían en aquella época que solamente salía para directo a DVDs, para caseros, güey. Exacto. No, pues sí, esa supera en bizarres a la que yo vi. Sí. Sí, así es. Así estuvo, cabuto. Pues sí, oye, y por ahí, ¿no? Subiste, compartiste, los fans de, pues de este videojuego de SNK, Metal Slug. Ah, sí, 25 años, 25 años. Wow. Imagínate. Pues sí, sí me encantó mucho ese juego. Ahora sí que ya hace falta, ¿no? Ya es que no había ni contras ni nada de tipo de juegos, ¿verdad? De Rage Shooter que se le dice. Sí, sí. Y bueno, llega este de Metal Slug y la verdad es, sí, lo populariza bastante. Yo llegué, no sé si será hasta el último, siguieron sacando más. Compré el Compendium en PlayStation 2 y bueno, al ser la misma compañía de SNK, me encantó porque metieron al equipo de Ikari Warriors, los de King of Fighters, a... ¿cómo se llama? A Leona, a Ralph y Clark, entonces no sé qué Metal Slug será ese número y así me quedé ahí porque es el último que tiene ese Compendium en PlayStation 2 y bueno, pues, estuvo muy padre ese crossover, ¿no? por decirlo así. Y pues te digo, me encantó y pues bueno, siempre es grato jugarlo de dos. No sé, ahorita las actualizaciones nuevas que han hecho que ya es que se puede jugar en línea y no sé qué, la verdad no lo he descargado porque, pues bueno, ya son juegos que ya... me gustaron mucho pues no me clavé demasiado. O sea, ya fue para otra generación, ¿no? Claro. Sí, de hecho, este, ha tenido algunas remasterizaciones igual incluso para las, este, ahora para los móviles, para Android, han salido algunas versiones pero que no son, bueno, una creo que sí es como el clásico pero hay algunas que tienen otro, otra modalidad de juego pero con los personajes originales. Entonces, yo creo que marcó la infancia de muchos o la adolescencia de algunos que ya están medio rucos, este, no quiero decir nombre, pero bueno, este, uno, el cumpleañero. Tengo 33, güey. Uno era capaz de gastarse las monedas que fuera a la hora de ir por las tortillas con tal de jugar una o dos rondas de Metal Slug. Yo creo que, este, uno congeniaba bastante bien con los personajes, tú los veías a la hora de escoger a ver a quién que a quién ibas a agarrar y tú, pues, o sea, de repente si te identificabas con alguno, ¿no? O sea, tenías un personaje favorito. Yo, por ejemplo, el mío era el de camisa amarilla con lentes que estaba así medio chingón. Entonces, este, yo creo que fue evolucionando poco a poco y nos ofrecía quizá algunas, este, temáticas nuevas, nuevas, ¿no? Como cuando te podías convertir en zombie o como cuando podías comer y comer y volverte gordo. Sí. Eran cositas nuevas que tú dices, bueno, no estaban en la anterior y eso lo, este, sabían renovarse constantemente y luego, como tú dices, sacaban nuevos personajes, este, en fin, y te iban contando una historia. Yo creo que no lo pude nunca terminar en una, en una maquinita o en un teléfono. Pero sí, ya llegando a la época de las computadoras cuando, con los emuladores, sí logré terminarme uno tras otro y agarraba yo y jugaba el uno y ahora voy por el otro y así en una sola noche, ¿no? Como jugarlos todos, este, pero pues sí, marca la infancia de muchos y yo creo que pues para pasar el rato dices, bueno, lo juego en el teléfono otra vez, así como que, pero pues estaría bueno una, una remasterización, ¿no? Como para, para la época actual. Sí. O pues dejarlo como lo que es, como un clásico, como, no sé, intocable tal vez o inmejorable, no sé. Marcó, marcó su época ese juego. También todos sus problemas con la censura por aquello de la sangre. Hay, hay juegos que, que en ciertos lugares llegaron que donde tú, cuando cerca el soldado, tú ya no disparas si no sacas el cuchillo y lo que sale es agua. lo apuñalas. Sale agua y cuando originalmente lo que saliera, se veía todo rojo, se ve la sangre así, grotesca, güey. Algunos todavía, el grito. Ajá, todavía se pueden conseguir los rooms originales. De hecho, lo curioso de eso es que cuando tú lo juegas de un emulado, tienes la opción de desbloque, de meterte al menú y no al menú del emulado, sino al menú del room, del juego y desbloquear la sangre, la puedes desbloquear. Y hay gente que le ha sacado bastante jugado a los juegos porque hay trucos, hay trucos que, que en maquitas quizás no, no, uno no los descubría porque pues te costaba la nave estarle metiendo ahí, por ejemplo, terminarse el juego totalmente agachado, subirte a, por ejemplo, a un camello, bajarte, agarrar un arma, irte agachado y terminar el juego agachado, disparar bastantes veces en ciertas ventanas y ver cómo salían todas las frutas y te engordabas, ciertas cositas ahí que se ha ido descubriendo con el tiempo y que tú dices, oye, eso nunca lo vi en maquinitas, porque pues costaba, costaba el cambio, costaba la lana, pues no, no era como para descubrir mucho los, ese tipo de, de, pues de truquitos ocultos o a menos que lo vieras en aquella época habíamos, bueno, cuando empezó lo del internet y todo esto lo leíamos mucho trucoteca, te acuerdas de trucoteca, te metías ahí a internet, trucoteca.com, buscabas tu juego y ya empezabas a ver todos los trucos que traía, aunque ya está combinación y te sale esto, haces esto y, y pues por ejemplo Marvel contra Capcom el primer que salió, tú tienes que hacer una seguidilla de movimientos pasando tipo, este, tablero de ajedrez y vas pasando por los personajes y empiezas a desbloquear colores y otros, este, luchadores ocultos, pero son cosas que uno no, a veces no sabe o, ya ves que los trucos siempre fue de, oye, fíjate que te cuento que pasa esto aquí y a veces uno no lo creía, wey, a veces no lo creías hasta que lo veía, hasta que lo experimentabas y oye, si es verdad, yo nunca, ah, bueno, era como, dirías tú, perdón, te interrumpa, como, este, por Club Nintendo igual me enteré, yo no sabía igual y como dice Super Saiyan la broma, cuando sacan Super Soul Fighter The New Challenger, Turbo, viene Akuma, viene Akuma, y ahí sacabas el truco que al final, como dices tú, rolado por varios personajes y terminabas en la cara de Ryu, teniendo, los botones oprimidos, no sé qué madre, el primer start y se pone la cara, bueno, la mala silueta de Akuma porque todavía no era un personaje oficial elegible y porque era un truco, como dices tú, y entonces, este, ya jugabas con Akuma y, pero con Club Nintendo me acuerdo que ese rumor ahí lo dijeron, no, si es cierto y así es así y ya. No, pero lo que a mí me gusta es que tú puedes pasar por la calle y si alguno hay maquinita, si escucha el tine, o sea, la musiquita tine, ni, marco, rapito, ay, wey, presta el Slug, jajaja, o sea, eso es lo que te lo sacas de la cabeza, wey, y es lo chido de los juegos de esa época, wey, que con los soniditos tú dices, ya, 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 te, mirá, también te transporta ese momento, no, cualquiera que sea, Street Fighter, Metal Slug, todo lo que son de maquinitas que nos llegaron a nosotros, esa es, fue una época, pues, que son musiquitas y sonidos que te dejan ya así marcado y te transportan a otra época, wey, es lo chido de eso, y no tanto el juego que ha sido una gran maravilla a veces, sino lo que era, lo que se vivía en torno al juego, en torno a la maquinita, a los amigos, las pláticas, el ver cómo iban a sacar a tu amiguito, a chancletazos, wey, o sea, todo eso, wey, a chancletazos al lado de la oreja, y todo eso, todas esas vivencias, no, ahora ya no es así, wey, así es, así es, ahora todo es en línea, y así no se puede, y ahorita ya está, dicen, no le pausa a esa cosa, espérate, jugando en línea jefita, bueno, hasta cuando termine la partida vas a comprar la tortilla, es que no le puedo poner pausa, que le pongas pausa, háblele exacto, así es, oye, pues sí, qué rollo, pues sí, ahí está, métale luego, 26 años, a ver qué pasa, si no celebran hoy nada, este año, pues ya, que se esperen cuatro más, los 30, a un remake, a un remaster, oye, pero no, digo, si House of the Dead lo logró, claro, wey, oye, no nos has dicho nada del, a ver qué, 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 qué adquisición nueva para tu colección tienes esta semana, en el baúl de, en el baúl de Dani, oye, ya ves Daniel, que, pues conseguí aquí a, eso es ser pudiente, el personaje de Tracer, me llamó la atención, porque fíjate que es de la compañía Hasbro, sabía que habían hecho las, las réplicas de las armas, pero no sé yo qué habían hecho las figuritas, bueno, pues aquí está Tracer, acá lo conseguí, hubo una expo, les mando saludos a la boutique de los juguetes, y a, y a Toy Juguetilandia, creo que es, y, que cuál, fui a grabar como Sputaku TV, y, y bueno, pues ahora sí que les agradezco la, la figura, la figura que me dieron al hacerle las cápsulas, no me lo esperaba, entonces, pues muchísimas gracias, la verdad, por sus atenciones, y, y digo, no, 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 no crean que esto, este, se malinterprete, no, pero bueno, o sea, yo la verdad, yo lo quería pagar, pero bueno, las, las personas, me dijeron, no, no, llévatelo, no, no, así que, diría cabuto, gracias a Dios tengo, pero no, no me quisieron agarrar el billete, ya claro, y, pues bueno, la verdad, la atención, este, se agradece muchísimo, muy padre, y son curiosidades que te encuentres, en el tipo de, de eventos que hay, Expo Friki, ahí en el, en el centro, aquí en nuestra ciudad de Villarmoja, Tabasco, en un lugar que se llama Mukuljá, no se lo conocen ustedes, muchachos, ah, bueno, pues atrás del, una galería de arte, parque de los pajaritos, está el salocito de la galería, entonces ahorita lo están agarrando, para eventos de, pones tu mesa, exponer productos, normalmente cosas retro, y, cosas de, pues ya sabes, no, el, como es la basura de uno, el tesoro de otro, intercambio de lo que tú quieras, de cómics, mangas, etcétera, y bueno, y entonces te digo, encontré yo esta figura, y bueno, ahí este, pasó, y bueno, pues sí, parece que está animando mucho a la gente, a ir, y entonces, eh, pues esperemos, ahora sí que tenemos, con la distancia que cuidarnos, ahí estuvimos con el cubrebocas, lo pudieron ver ahí en las imágenes, y prácticamente en la cápsula, que tenemos en Spotaku TV, y, y pues bueno, pues ya, se une más a la colección aquí, este, tracer del juego de Overwatch, de, de Blizzard, y que, pues igual seguimos esperando, que no ha habido, eh, segunda parte de Overwatch, hay un trailer por ahí, pero, no han dicho más, no han dicho más, este, la compañía, y esa es, esa es la, la historia del fin de semana, del evento, del Expo Friki, está bien, está bien, está bien, poco a poco, se va retomando la, la nueva normalidad, y pues, obviamente, los fans apasionados, no podemos dejar de, de estar haciendo, este tipo de eventos, se nos nutre, como que, saber qué cosas, hay de nuevo, que, 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 que podemos seguir, este, como ciertas personas, ¿no? que son pudientes, si pueden agregar cosas, a su colección, jejeje, pero sí, está, está padre, felicidades, que bueno, fíjate que, Hasbro, se está esmerando mucho, en hacer buenas figuras, buenas figuras, y yo creo que, están haciendo mejores moldes, igual hay algunas, este, problemáticas, pero son más acá, como que, con las figuras de Marvel, o las, las figuras más genéricas, pero sí, hace buenos moldes, la verdad, Hasbro, mis respetos, últimamente, se la está rifando bastante, y pues, que bueno, felicidades, y saludos, a los patrocinadores, de esta figura, sí, gracias, oye, Mortal Kombat, ya se estrenó, ya lo fui a ver, con mi sana distancia, en el VIP, ya que tienen todas sus medidas, ahí en el cine, ¿qué tal está? y bueno, ahora sí que, ah, sí está padre, está bonito, esta sí está recomendable, es que no sé, a mí me gustó, mucho la viejita, igual, es que la viejita, no sé, como que algo le hizo falta, no sé, si a los efectos especiales, o la trama, no supe, con exactitud, qué fue lo que no me enganchó, pero, sí la vi completa, digo, nada que ver con, Street Fighter de Van Damme, esa sí fue una basura de plano, pero, así como que le faltaba algo, no sé, esa película de Mortal Kombat, entonces, tú que ya viste las dos, ¿con cuál te quedarías? híjole, no, la verdad, la verdad, la luz tiene lo suyo, sí, es que ahorita, la verdad, lo salva muchísimo, como dices tú, los efectos especiales, no te puedo decir los combates, porque te voy a quitar la emoción, la verdad, me encantó, padrísimo, ahí, algo que hizo Sub-Zero, con la sangre del enemigo, no tienen que verlo, está genial esa parte, sí, y los Fatalities, la verdad, los Fatalities, sale el Fatality, nada más le adelanto, el de Kano, el clásico de Kano del 1, los fans ya lo saben cuál es, sí, hay muchas referencias, salió Reptile, pero no me gustó, porque siempre, siempre lo encapsulan, como la palabra, lo hice, como un reptil, y ya de ahí, no sale, pues, más, creo que ahí sí, pero que a veces me gustó más la viejita, porque, si es un reptil, pero ya ves que, toma posesión de un, una estatua ahí, y ya combate contra Liu Kang, aquí salió el combate, pero si era realmente un reptil, me hubiera gustado, y yo creo que sí había, material, como en Mortal Kombat 4, que repta y le quitan la máscara, y ya es que está, es un ser, un reptil humanoide, y, me hubiera gustado esa parte así, pero bueno, ya, ni modo, o sea, peleó así, de esa manera, hizo sus, sus este, lo que sabe hacer, aventó su ácido, su lengua larga, este, se, se, ¿cómo se llama? se camufleaba, pero sí, este, la verdad, sí, los efectos especiales, hacen maravilla en el cine, queda, queda muy padre, la verdad, los combates, igual están muy padres, la verdad, sí, y hay sangre, creo que, no sé si es lo que tú dices tú, de Mortal Kombat, que causó, pues, polémica, en aquel momento, y vienes, ves una película, y está normal, o sea, no, no hay violencia, no hay sangre, pues, recuerda que, cuando dices tú, cuando esa, esa época había, películas de Kung Fu, más violentas, oye, pero recuérdate que, por culpa de Mortal Kombat, fue que se empezaron las clasificaciones, de los videojuegos, entonces, las clasificaciones, de los videojuegos, sí, exactamente, de hecho, esta no es la excepción, porque esta es la clasificación, es C, para adultos, no dejan pasar a los, a los muchachos, bueno, a los, a menores de edad, niños, y sí, lo que sí, está basado, en estas nuevas, la 9, la 10, y la, la 11, la 11, por, ajá, sí, por los trajes, te das cuenta, yo ya no lo seguí, pero sí he visto algunos dibujos de arte, porque la verdad me gustan muchísimo, y bueno, y siguen saliendo, este Scorpion, está padrísimo, es lo que te vuelvo a decir, la verdad, los efectos especiales, me ayudan muchísimo, estaban padres en los 90, pero se veía claramente como era de computadora, te acuerdas, Cabuto, cuando el gancho de Scorpion, se veía de computadora, pero bueno, cartonado, ajá, cartonado, pero ahorita sí se ve realmente real, como una cadena, pero oye, están los personajes nuevos, digo, hay personajes nuevos, o están los clásicos, pues es lo, mira, hay personajes clásicos, como Sonya Blade, Jax, Liu Kang, no podía faltar, Kung Lao, ahí se ve que un Liu Kang, está muy joven, Kung Lao, sé que tiene más experiencia, porque lo salva en una batalla, y este, y comentan que como que es el mejor, ¿no? Porque se acerca el torneo, y como que eres el campeón aquí de la Tierra, y ya sabes, ¿no? Pero el personaje principal que se basa en, ya se me olvidó hasta el nombre, te digo todo, yo no sé si saldrá en estas versiones del 10 y el 11, porque yo no las compré, pues no las conseguí, yo no sé qué personaje saldrá, o si va a evolucionar, porque deja un final abierto, y que sí se da para más, y veremos qué pasa, ¿no? Ahí, porque Shansung sobrevive, se escapa. Entonces, ahí está, está padre, en ese aspecto. Habrá que verla para, Sí, velo, velo. La evolución de los, de los efectos, ¿no? Y a ver si la trama también, qué, 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 qué tanto nos engancha. Bueno. Sí, exactamente. Ah, y lo políticamente correcto, porque Melina, la personaje, pues es morenita, y aquí le dicen un personaje de color. Bueno, no sé, pero bueno, digo, no sé, está padre. La inclusión. Exactamente, sí, y este, digo, creo que con Jack se daba suficiente. No, pues sí, está, está padre, tienen que verla, y te digo, a lo mejor, fue dedicado a los fans, porque habían detalles que no, no dices tú, ya no sé. Ya te acuerdo. Pero sí, oye, están muy padres los cosplays. No, pues sí, no va bien. Igual, quizá no sé si te gusta ese aspecto, pero, pues ya ves que Kano tiene su rivalidad con Sonya, aquí como que Kano al principio lo hace como el gracioso, platicando sus ironías de acá, al final los traiciona, muy bien, entonces Kano, pero sí te quedas así como de que, ah, no puede ser. Pero yo no sé en el juego cómo tanto ha cambiado el personaje, la personalidad, pero no te puedo decir, pues, porque sabemos que en la primera, pues Sonya lo odiaba, junto con Jack, porque había eliminado a no sé quién caramba, y era del grupo de los terroristas, ajá, y claro que en la película, cuando se enfrentan, pues ahora sí que, pues aquí va a morir uno, va a sobrevivir uno, y bueno, y gana Sonya en la película, viejita, y te digo, y aquí casi se hacen amiguitos al principio, al final, pues ya ahí ves por qué lo traiciona, pero sí, se hace el chistosito, sí da risa, la verdad que sí da risa, jajaja, pero hace muchísimas referencias, porque comenta como ve que tienen habilidades extraordinarias, los demás peleadores, dice, bueno, dice, aquí hay puro Harry Potter, dice, o sea, yo no sé por qué, le digo, o sea, y cosas así, comenta, este, sí, ahí te digo, o lo amas o lo odias, diría, diría una amiga, jajajaja, sí, nada más ese, ese detalle, pero era así como que el personaje de romper el hielo, ¿no? Como tipo, ¿sabes quién? Pero ahí como Flash, pero en la versión Mortal Kombat anterior, ¿no? La versión original, que salió para el cine, andale, supuestamente, de que era así como que muy, muy torpe, muy, jajaja, exactamente, exactamente, porque ahí sale peleando, y este, y le gana, y dices tú, bueno, tú sabes que este personaje, wow, o sea, era un mercenario, jajaja, y resulta que ahí lo derrotan, y se, y hace su coraje, como un niño chiquito, mira, esas, tienen que verlo, pero al final te digo, me imagino que el personaje era para romper el hielo, la tensión de ese momento, pero bueno, pero sí, sí se ven algunos fatalities, hay sangre, pero diría Kabuto, creo que hay cosas peores en la televisión, jajaja, en la televisión abierta, pues al final, esto no deja de ser mero fantasía, ¿no? Un mundo de, un lab work que le dicen, con el mundo de la tierra, el dios Raiden, Shansung y los demás, y, y bueno, aquí lamentablemente, pues sí, tenemos personas maleantes, jajaja, no dudarían, quitarte la vida, ¿no? Por conseguir lo que ellos quieren. Claro, claro. pues para ir cerrando, ya el podcast, ¿algo que quieran agregar? ¿Algo quieres agregar? Pues ahí, antes de irnos. Pues, hay que ir al cine, hay que ir a verla, hay que ir a ver Mortal Kombat, para calar, ahora sí que, cómo están los fatalities, cómo está la historia, cómo está, todo lo que ya nos contó Dani, para ver, pero con, con todo y con spoilers, y, pues, igual, creo que, vale la pena, compararlo también con los videojuegos, porque, pues yo creo que también los últimos, los últimos tres juegos, son los que han dejado bastante, bastante en alto, la, 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 la cuestión, de la cruda violencia, del Mortal Kombat, de la sangre, los huesos, la carne, las cabezas volando, etcétera, entonces, yo creo que esa parte, pues, hay, hay que ver qué tan, qué tan violento se pone en el cine, y pues, yo, yo, yo realmente esperaba que estuviera en streaming, estaba apartando ahí, como que, mi dinero, pero, pues, no, no la sacaron en plataformas, bueno, pues, ni modo, hay que ir a verla, al cine, o esperar a que salga, para renta, entonces, pues, eh, la recomendación de la semana, ¿no? Para ir al cine, eh, y revivir este, pues, yo, yo tiene tiempo que no como palomitas del cine, así que, pues, mínimo aplica para, para Mortal Kombat. Como están las cosas, yo creo que, yo creo que va a salir rápido en streaming la película, ¿no? Debe, debería de. Sí, porque no todo el mundo, eh, quizás no todo el mundo se, se, se quiera todavía lanzar al cine, así que lo más probable es que, para rato estén en Netflix, o en Amazon, en alguna plataforma. Pero, ándale, hasta en Easy. Pues, eh, aunque pagues más, pero bueno, sí, ah, ok, no, pues, este, pues ya no nos perdamos mucho, estuvo padre, nos dieron cuenta de habernos reunido, ahora sí que, lamentablemente no estuve, pude estar aquí, entonces con, con el, con el, este, ¿cómo se llama? Con Darío. Con Darío Cárdenas, con, con su corresponsal de Cárdenas, le mandamos un saludo a Darío. Oye, y de hablando de saludos, pues precisamente vi ese podcast, y aquí tienes tus fans, este, Cabuto, un tal, Dead, Ki Moreno, pues le da like a la, a ese podcast, le agradecemos, y a Hugo Félix, igual, eh, pues que nos mande sus mensajes, igual le mandamos un saludo, y bueno, y todos los demás también, los que nos sintonizan en el podcast, igual que sigan escribiéndonos, y ahí les mandamos nuestro, nuestros saludos, ¿no? En algún programa en vivo como ahorita, y pues ahora sí que, pues gracias, ¿no? Por sintonizarnos, y aguantarnos. Sí, bueno, pues gracias a toda la banda, gracias a los que nos vieron por YouTube, por Facebook, y a la banda que está viendo esto por YouTube, eh, les invitamos a que se suscriban, el 85% de la gente que está consumiendo, el contenido del canal no está suscrita, entonces yo les invito a que se suscriban, porque pues eso nos ayuda a nosotros también a que, a que YouTube pues tome en cuenta el podcast, y pueda promoverlo también dentro de la plataforma, y Spotify, recién acabo de resubir todos los podcasts, porque hubo un problema por ahí, ya este, lo solucioné, ya los podcasts ya van a estar ahí, hasta que la plataforma se le dé la gana bajarlos, pero ya están ahí, y este, y este podcast va a estar unos dos días después, de haberse publicado en YouTube, ya va a estar en Facebook, perdón, y en Spotify también, gracias a toda la banda que nos escucha, por allá, yo cuando veo los números, veo que hay mucha gente, que consume bastante el podcast por Spotify, eso estamos hablando de unos 80% de reproducciones, mayor de que tenemos aquí, o en Facebook, juntas, entonces veo que les gusta bastante, consumir audio por Spotify, entonces, pues ahí va a estar, así que saludos a todos, nos vemos cuando nos escuchamos próximamente, gracias, hasta luego, vale, cuídense, ¡Suscríbete al canal!